Se ha dado cuenta que diversos artistas parecen no envejecer en absoluto y cuanto más las miramos, más hermosas y jóvenes se mantienen. Pero, ¿cuál es su secreto? Simple, ellas recurren al circuito de la belleza. Y el Dr. Félix Vázquez Lapel nos explica a detalle de qué se trata. Tenemos la combinación de los maravillosos tratamientos que son muy efectivos como el láser del CO2 fraccionado, rejuvenecimiento facial, cicatrices, entre muchos más, la toxina botulínica, más conocida como Botox, y el ácido hialurónico, que es una proteína de relleno. Estos procedimientos no invasivos aportan elasticidad y firmeza a la piel, eliminan cicatrices, arrugas y estrías. Además, el láser CO2 favorece la producción de colágeno. Y entre las figuras conocidas que se han puesto en manos de este erudito de la belleza, están Estrellita Torres, Lucecita, Yajaira Plasencia, Leslie Stewart, Tefi Valenzuela, entre otras. El láser de CO2 fraccionado, o sea, el rejuvenecimiento facial con láser, es un tratamiento que se lo puede realizar personas jóvenes de 20 años, de 25, 50, 90 años, y tiene muchas bondades. Logramos el mejor rejuvenecimiento porque el paciente puede mejorar o lucir 10, 15 años más joven con una sola sesión. El tiempo de recuperación suele ser entre 5 a 7 días. Estos procedimientos son ambulatorios, duran entre 5 a 7 minutos. ¿Y usted qué espera para ponerse más bella?